Hola, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy traigo Dior Home. Este Dior Home de la familia Azmizclada Amaderada Floral para Hombres se lanzó en 2011. Notas de salida lavanda, salvia y bergamota, pasando a un corazón de iris, ámbar y cacao. Notas de fondo de vetiver, patchouli y cuero. Y creada por Francois de Marchi. A diferencia de la de 2005 de Oliver Polge, aquí, en esta fragancia, perderemos lo único, la nota de cardamomo, tan característico de la versión de 2005. Este Dior Home es puro encanto, balsámico, dulce y con cuerpo, con mucho cuerpo. Gracias al cuerpo de cacao, ámbar, iris, que le dan un empolvado único, sensual, ideal para citas o salidas informales, para atardeceres de otoño e invierno. Con su iris y cacao y patchouli, que le da más dulzura, una dulzura que no atosiga, una dulzura fina, delicada. Desbajada por las notas de salvia, lavanda y bergamota. Se parece a Valentino Uomo. En Valentino Uomo podemos destacar el cacao y la avellana. En este caso no tenemos la avellana. Pero tiene esa vibra de dulzor. Una fragancia espectacular. Con un remitimiento buenísimo. De 7 a 8. La séptima y la octava pegada a la piel. Una base de cacao, ámbar, cuero, lindísima. Si lo comparamos con Dior Intense, no va a tener la fuerza del Intense. Aquí, en este Intense, vamos a apreciar más el admiscle. Y sobre todo, la nota de pera. Que le da un dulzor más carameloso. Sin embargo, en este Dior Home, lo que vamos a apreciar son los toques acuerados y de cacao. Que en su secado es delicioso. Si bien este es dulce y a tercio pelado, este es fuerte. Muy fuerte. Es lo mismo que este, pero con mucha más intensidad. Con mucho más cuerpo. Y mucha más proyección. Este es más, diría yo, para momentos más delicados, más especiales. Y este es si quieres realmente salir a romper. Y si ya queremos ser súper canallas, el mítico Dior Sabas. Una bomba de cítricos, de pimienta y de Ambroxan. Ambroxan. Puro Ambroxan. Una maravilla. Hasta aquí el perfume de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dar like al video y suscribiros al canal. Y activar la campanita para no perderos próximos vídeos. Un saludo y nos vemos en Perfumes Paradise.